Villahermosa, Tabasco, 25 de mayo. El abanderado a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez, denunció que el gobierno de Andrés Granier Melo pretende contratar un préstamo de 260 millones de pesos con el Banco Nacional de Obras y Servicios, Banobras para acrecentar la deuda pública de Tabasco, que a la fecha recriminó no sabemos de cuánto es, debido a la opacidad y engaño de la actual administración estatal. Por separado, el diputado local panista Juan Francisco Cáceres de la Fuente, dijo que de acuerdo con el último reporte que la Secretaría de Administración y Finanzas entregó a la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado, la deuda total del gobierno es de aproximadamente 5.200 millones de pesos. Según dijo, no se sabe qué se ha hecho con los dineros de los empréstitos, pues las obras para las que supuestamente fueron contratados no se ven por ningún lado. El legislador panista exigió que funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas acudan a la Cámara de Diputados a explicar todo lo relacionado con las deudas del gobierno estatal.